¡Feliz Viernes Apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4098 para este viernes 17 de diciembre. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos Paga Todo para que pueda disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Y muy atentos, ganadores, Dorado Mañana, su número 3, 7, 8, 4, 3, 7, 8, 4. Delegado, ¿es correcto el resultado? Sí, es correcto el resultado. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal. Recuerda que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo, para todo. ¡Feliz Vía!